La estrategia de estabilización y consolidación liderada por la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y la Superintendencia de Industria y Comercio busca beneficiar a las personas que tengan proyectos productivos en municipios y poblaciones cobijadas por el Acuerdo de Paz, identificando los signos distintivos susceptibles de protección a través del registro marcario. El mayor desafío de la Superintendencia de Industria y Comercio es llegar cada vez a más empresarios para que sean conscientes de la importancia de proteger sus derechos de propiedad industrial. En el primer año de ejecución de esta estrategia se han realizado 19 sensibilizaciones en propiedad industrial, con un registro de 690 personas impactadas en los departamentos de Tolima, Huila, Nariño, Bolívar, Caquetá y Putumayo. Hago parte del equipo estratégico y de crecimiento de negocios de una marca que es una marca de arroz especiales con sello de paz, porque viene promovida por personas que antes se dedicaban a cultivos de uso ilícito. Estos espacios de formación, de acompañamiento y de orientación nos ayudan precisamente a eso, a recuperar la seguridad y a estar totalmente convencidos de que solo hace falta seguir trabajando duro porque nuestra marca está protegida. En estas orientaciones se brinda información sobre los tipos de marca, la identificación de los signos susceptibles de protección a través del registro marcario, así como el paso a paso para el diligenciamiento de la solicitud. La jornada de capacitación fue muy oportuna realmente porque en el departamento se vienen adelantando gran número de empresas pero no tienen registradas sus logos, sus marcas, muchos derechos de propiedad industrial y pues vemos la pertinencia de que esto se realice porque es un mercado emergente. Como resultado de este programa de estabilización se han generado más de 100 solicitudes de signos distintivos y más de 300 personas han recibido orientaciones personalizadas para identificar fortalezas y oportunidades de mejora de sus signos distintivos.